Sus ojos combina con su uniforme de parada. Para ella la palabra miedo no existe. Tanya Varela es coronel comandante de la zona 8 y a su cargo tiene aproximadamente 8000 hombres. Su autoridad se refleja en las decisiones que toma, ya que independientemente del grupo de policías que maneja, sus aciertos benefician a toda la sociedad. Toda persona tenemos metas ambiciosas. Uno siempre tiene que pensar en grande para poder conseguir lo que aspira. Cuenta que al principio cuando tenía 17 años y decidió optar por esta profesión fue difícil. Eran 8 mujeres entre tantos hombres. Y es que la labor policial antes era calificada de mucho riesgo para una mujer. Creo que todo en la vida es difícil en un inicio. Somos la segunda promoción de mujeres en el país. Nosotros ya hemos roto ese machismo y esa barrera de que ¿Por qué me va a ordenar una mujer? No, no. Aquí no vemos eso. Creo que aquí vemos el trabajo en equipo, la capacidad, el comprometimiento que tenemos para tener un solo objetivo que es la seguridad. La coronel Varela ha demostrado que siendo mujer puede lograr escalar notablemente en su oficio, donde la mayoría son hombres. Y que esto es solo parte del camino. Y para mí la culminación de carrera todavía no está a la vista. O sea, todavía tiene coronel en inicio, pero de ahí de largo. Vamos a seguir trabajando. Uno tiene que ir construyendo día a día su vida. Mujer fuerte y luchadora, risueña y dama. Lista para poner el pecho a las balas, demostrando que no hay profesión. Que una mujer no pueda realizar... Mujer ecuatoriana no te rinda. Siempre hacia adelante, convencida de que todo lo que las mujeres nos podemos plantear lo vamos a conseguir. Con cámara de Oscar Suárez, informó Lorena Vaque.